En protesta por la falta de energía eléctrica en cumplimiento de las promesas en la colonia La Veleta, unas 30 familias se manifestaron de manera pacífica la mañana de hoy en los bajos del Palacio Municipal Al igual que dentro de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir Se les cumpla que para ello compraron 3 transformadores que le donaron a la paraestatal La representante de esta colonia, Marta González, dijo ya no poder controlar al grupo de colonos Que en adecidos exigen que las autoridades hagan algo al respecto Aunque de entrada señaló que las peticiones las habían hecho anteriormente a las autoridades municipales Pero que hasta el momento no llegaron a una solución Los vecinos luego que la mañana de hoy se manifestaron en Palacio Municipal como en las oficinas de la paraestatal Dicen que buscaran otras vías toda vez que hicieron un gasto en la compra de transformadores Que le donaron a la Comisión Federal de Electricidad y tengan energía eléctrica Dicen que como el trato fue que ellos compraran 3 transformadores para que la Comisión brinde el servicio de energía eléctrica Solo con manifestaciones, con presiones y con una lucha férrea es que se logran las cosas Ya que creen que solo así se les hará realidad el sueño de contar con luz De poder aspirar al progreso, de poder vivir como seres humanos y no en el olvido Por tercera semana consecutiva los alumnos del tercero, cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela José María Pino Suárez Del poblado de San Silberio llegaron hoy a las aulas pero siguen sin maestros No obstante que las autoridades educativas habían dicho que desde la semana pasada La ausencia de docentes quedaría solucionada Bartolomé Mayabán, dirigente municipal de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos Comentó que ha pedido a las autoridades educativas mayor atención y vigilancia en esta escuela Pues los dos maestros y el director que ahí laboran Llegan los lunes a las 10 de la mañana y salen del pueblo los viernes a las 9 horas Mayabán dijo que de nueva cuenta los habitantes de San Silberio Le han manifestado que se plantarán en las instalaciones de la zona escolar 044 Y en la misma presidencia municipal de Tulum ante la nula respuesta de parte de las autoridades correspondientes Por solucionar el problema que enfrentan en la escuela primaria José María Pino Suárez Situación corellada que los cerca de 120 alumnos no reciban las clases correspondientes Algunos padres de familia de San Silberio informaron que la semana pasada se acordó Con los representantes de la zona escolar 044 Que al día siguiente acudirían a la localidad para informarles de las acciones que se harían para dar solución al problema Sin embargo ninguna persona se presentó en la escuela Y hasta hoy los alumnos siguen sin maestro Con información e imágenes de Francisco Canul, Canal 10, Notivision